Aleluya, gloria a Dios, qué bueno estar de nuevo con ustedes, amados, les saludamos desde aquí, desde Costa Rica, mi esposita Ana Lucía y yo, nos gozamos enormemente de poder estar conectados en este momento a través de las redes sociales y viéndonos, saber que nos están viendo hermanos de tantos y tantos y tantos países, los bendecimos en el nombre, que sobre todo nombre en el nombre de Jesucristo, amén amor. Así es, ayer tuvimos un pequeñito percance y no cositas a las que a veces no les ponemos atención, compartirles esas cosas hermosas y bellas de la palabra de Dios y de verdad que usted se va a dar cuenta que no le ponemos atención a esas, a esas pequeñas grandes cosas, pero antes queremos saludar a todos los hermanos de los Estados Unidos, de México, de aquí de Centroamérica, de lo que es el sur de nuestro continente. El Caribe. El Caribe. El Caribe. Lamentamos montones el terremoto que hubo en Perú el domingo a las nueve de la mañana, siempre estamos pendientes de lo que son las naciones en Europa, también a todos los hermanos que nos ven de España, de Holanda, así es que un besote y un abrazo de verdad, de verdad, con muchísimo cariño para todos ustedes. A los hermanos de Puerto Rico y de República Dominicana nos gozamos hasta de Cuba, estamos teniendo referencia y respuesta de gente de Cuba. Por favor, háganos saber de qué país o de qué ciudad nos está usted sintonizando y nos escribe. Gracias por estar siempre allí poniéndole me gusta y compartiendo tanto todo lo que nosotros compartimos con ustedes. Lo procuramos hacer para que sea de bendición a su vida y de edificación a otros, así es que compártanlo siempre con otros y no se olvide de mandarnos a decir de qué lugar nos están contactando. Así es. Y si usted vive aquí en Costa Rica y nos está viendo aquí en San José o en Heredio, en Alajuela, en Cartago, estamos bajo una poderosa bendición del Señor ayer desde las seis y media de la tarde. Sí, señor. Iniciamos el ayuno de doce días, un día por cada mes del año y bueno, la iglesia de bote en bote y una intercesión de alto nivel. Amor, yo creo que les prometimos que íbamos a hablar un día de esto sobre la intercesión de alto nivel. Esa intercesión que traspasa la atmósfera del planeta, el primer cielo, el segundo cielo y llega al tercer cielo. Pero eso lo vamos a hablar seguro, seguro mañana o más adelante, ¿verdad? Hoy tenemos algo para compartir con ustedes y es... Estabas diciendo de cosas que son, a veces que las podemos ver como insignificantes. Exacto, no le damos la verdad. Nada en la palabra de Dios es significante. La ley de Jehová es perfecta. Perfecta. Nada es significante. Todo está trazado dentro de la mente y los propósitos divinos. Así es. Y lo que queremos compartir hoy hemos sentido hablar sobre los números, sobre la gematría de Dios. Así se llama, gematría. A veces no le ponemos mucha atención porque decimos, ¿y qué tienen que ver los números? Claro que tienen que ver muchísimo. Bueno, la mayoría de nosotros los evangélicos sabemos del 666 que es el número de la bestia, pero yo creo que de ahí... O del 6 que es el número del hombre. Yo creo que de ahí no pasamos mucho. Y los números no son, en la Biblia no son al azar. Exacto. Cuando usted lee algo sobre los números, no están allí al azar. Tienen un propósito, tienen un significado, tienen un designio, ¿verdad? Entonces... No son para saber la buena fortuna, ni para saber la lotería, ni el bingo, nada de eso. Pero son importantísimos dentro de la palabra de Dios y lo leemos y no les damos muchísima la importancia que tienen. Un significado espiritual se llama gematría, gematría bíblica. O sea, tienen un significado sobrenatural en cuanto a los números por sí solos y en cuanto a las obras de Dios. Exacto. O sea, que siempre que usted vea números en la palabra de Dios, siempre tienen un propósito. No es decir, ¿y qué es esto? ¿Con qué se come esto? ¿Por qué está ahí? No se le ocurrió a Dios soltar las ideas sin ningún propósito. Están con un propósito. Así es. Por ejemplo, vamos a ver ahorita, mi amor, si se los explicas vos, ¿por qué las medidas del arca, del arca de Noé? Ah. ¿Qué medidas tenía y qué significa cada una de las medidas? Bueno. ¿Verdad? Para ubicarlos a los hermanos, tendríamos que ir a Génesis capítulo 6. Allí usted va a ver sobre cuando Dios le manda a Noé construir el arca. El arca. Y entonces le establece la forma como debe de hacerla y le dice, a ver, a ver, a ver, a ver. Los números siempre son importantísimos en lo que Dios quiere comunicar, en lo que el eterno, precioso, hermoso quiere comunicar. Entonces, harás un arca, dice, y de esta manera la harás, de trescientos codos de longitud del arca. Y le dice, de cincuenta codos de anchura y de treinta codos de altura. Trecientos, cincuenta y treinta. Y treinta. Pero amor, ve que repite dos veces, harás. Correcto. ¿En el versículo qué? Génesis 6, 7, en el versículo. Génesis 6, 14, 15. Siete, mi amor. Siete, catorce. No, seis, catorce, quince. Ah, seis, catorce, quince. Y harás un arca de madera, así, así, y de esta medida la harás. Lo repite dos veces la palabra harás, lo que significa que Dios pone un énfasis en que las medidas tienen que ser exactas. Porque las medidas tienen un mensaje para nosotros. Por eso son importantes los números en la palabra de Dios. Y es que, por ejemplo, dice trescientos metros, trescientos codos de longitud. Ajá. Está hablando, está hablando de la longitud, está hablando de la caminata. Los trescientos significa una caminata con Dios. Ajá. Noé caminó con Dios y fue traspuesto. Enoch. Enoch, perdón. Entonces, va a depender mucho de nuestra caminata precisamente en este principio de año. Va a depender muchísimo el éxito, la bendición de Dios sobre nuestras vidas, según la caminata que tengamos. Exacto, exacto. ¿Verdad? Porque la caminata, los trescientos codos de longitud nos hablan entonces de caminata con Dios. Ajá, pero también tiene la altura esa, o la anchura. La anchura, dice la anchura, será de la anchura de cincuenta codos de anchura. Ajá. Nos está hablando de libertad también. Ajá. Porque hablábamos del jubileo, el cincuenta, el cincuenta año. El año del jubileo, ajá. Entonces, nos habla de, de, este, libertad en Cristo y nos habla también de llenura del Espíritu Santo. O sea, que Dios estaba trazando todo un designio para la familia de Noé. En los, en los números que, que, que habla. Entonces, cien, trescientos codos de largo. De largo. Significa caminata con Dios. Fue lo que, lo que vivió Enoch. Enoch vivió trescientos, ¿cómo es la cosa? Bueno, Enoch caminó con Dios. Y eso nos habla de la caminata con Dios. Trescientos codos de largo del arca, más, decís. Tres, tres. Cincuenta. Cincuenta de ancho, que nos está hablando de llenura del Espíritu Santo. Ajá. Nos habla de la libertad en Cristo, que Él nos liberta. Y entonces nos llena con su Espíritu Santo. Amén. Y treinta codos de... Alto. De alto. Treinta codos de altura. Ajá. Y los treinta, los, el número treinta nos está hablando de madurez. Para no ser niños espirituales en esta caminata. De crecimiento. De crecimiento en Cristo. O sea, que nuestra caminata tiene que ser una caminata constante en el crecer con, en el crecer con Dios. Crecer en la oración, crecer en el ayuno, crecer en la búsqueda, crecer en el dar, crecer en el servicio, crecer en el amor, crecer en las buenas obras, crecimiento en el reino, crecimiento en el evangelio. Entonces, mi amor, el mensaje completo es, la medida del arca, trescientos codos, caminar con Dios, porque a veces caminamos, pero dejamos al Señor guardado por ahí en la casa, en un cajón, qué sé yo, ¿verdad? Claro, caminamos, pero sin una guianza del Espíritu Santo. El trescientos del arca de Noé, caminar con Dios. Ajá. El cincuenta, lleno del Espíritu Santo. La llenura tenemos que estarla pidiendo y vivirla. Claro. ¿Verdad? Porque es diferente al bautismo del Espíritu Santo. Correcto, la llenura es una constancia en la presencia de Dios. Exacto. Para mantenernos frescos, para que haya frescura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero también nos habla de libertad, de libertad en Cristo. Ajá. Y los treinta codos de altura nos habla de crecimiento, de madurez en el Señor. Ahora, le dice que estas son las longitudes, o sea, los números. Las medidas. Las medidas del arca. El arca está hablando de su vida y la mía. Exacto. Nosotros somos ahora el arca. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? El templo del Señor. Que Dios está hablando en nuestras vidas. ¿Se da cuenta? Cualquiera, a veces podemos leer a la letra y decimos, pensando en un arca físico, Ajá. Y sí, pero ya Dios está hablando espiritualmente. Está hablándome a mí, le está hablando a usted, mi amado. Exacto. De que debemos de tener una caminata en este principio de año, de terminarnos a tener una caminata a lo largo del año, en la presencia de Dios, en rectitud. Y debemos también de ser llenos del Espíritu Santo, de caminar en la libertad del Espíritu de Dios, y que lógicamente tiene que ser el día a día un crecimiento en Cristo. Un crecimiento diario. Tenemos que, ya cuando pasan los años y uno se ha recibido al Señor, recibió el bautismo del Espíritu Santo, tendemos a conformarnos, tendemos a caminar en, no en la vivencia diaria, sino en, nos volvemos hasta un poco ritualistas. Entonces, la llenura del Espíritu Santo nos mantiene sensibles. Frescos. Frescos. Tiene que haber una, es una vida con una experiencia diaria con el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, es donde se ve el, cuando descendió el Espíritu Santo sobre los discípulos. Pero en Hechos 4, dice que volvieron a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque de alguna forma, las situaciones de la vida hicieron que la llenura, el bautismo, se fuera como disipando. Exacto, y eso nos pasa. Es como cuando usted llena un vaso de agua y lo pone al sol, el agua se va disipando, se va evaporando. Entonces, por eso en el capítulo 2 del Libro de los Hechos, fueron llenos del Espíritu Santo, pero en el capítulo 4 los discípulos los volvieron a tener que ser llenos del Espíritu Santo. Exacto, tenemos que procurar eso. Y hermanos, con tanta situación ahora en el mundo, con tanta, tanta, ese corre-corre, ese corre-corre, recuerden que les hablamos del estrés en el último programa, lo que causa mil cuatrocientas reacciones físicas y químicas en nuestro cuerpo. Y el desatar el cerebro, treinta hormonas que son malas para nuestro cuerpo. Este corre-corre. ¿No fueron treinta millones o treinta? No, treinta. Treinta. Entre ellas, la adrenalina y el cortisol. Obvio. ¿Verdad? Pero eso fue lo que compartimos con ustedes la semana pasada. Ahora es esa llenura, la necesitamos, necesitamos el fluir de los dones, necesitamos estar en una actividad constante pidiéndole al Espíritu de Dios que nos dirija. Y ese treinta del arca, que era el alto, ¿verdad? De la altura. De la altura nos habla de ir creciendo, no estancarnos. Lo peor que nos puede pasar dentro del Evangelio del Señor Jesucristo es estancarnos. Entonces, las medidas del arca nos hablan de eso, de una caminata constante, de una llenura constante y de un crecimiento constante. Y recuerde que las medidas le fueron dadas a Noé para el arca, y el arca hoy es usted y soy yo. Así es. O sea, ¿cómo entonces los números, la geometría de Dios, cómo nos hablan de manera sobrenatural, de manera espiritual, no están ahí al azar? Exacto, porque si tomamos Génesis, que era seis, mi amor, y leemos, y harás el arca de estas medidas, la harás, trescientos codos de largo, cincuenta de ancho, treinta, simplemente lo leemos y lo leemos y creemos que son solamente las medidas métricas, valga la redundancia. No. Cada número tiene todo un mensaje contenido en cada número. Este, por ejemplo, sabemos del número tres, que nos habla del Dios triuno, o Dios trino, como usted quiera decirle, pero nos habla del tres, la omnipotencia de Dios, la omnipresencia, y la omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. Y omnipresencia. Tres cualidades a las que Jesús renunció cuando se hizo hombre. Él no dejó de ser divino, él siguió siendo Dios, pero él reunió a su omnipresencia, reunió a su omnipotencia y renunció a su omnisciencia. Por eso dice Filipenses que no estimó ser igual a Dios, tomando forma de siervo, de esclavo, como nosotros, ¿verdad? También vean en el tiempo, en lo que es el cronos, tenemos tres cosas, el pasado, el presente y el futuro. Y el futuro. Tenemos esas tres cosas en el crono. Ah, sí, porque podemos hablar del dos, del diez, del quince, del veinte. Porque el número tres denota lo que es completo, sustancial, real, sólido. Ajá, ajá. El número tres. En el tabernáculo estaba constituido de tres aposentos, atrio, lugar santo y lugar santísimo. Ven, todos estos números nos dan una pista que tiene ahí incluida ese número. No es brujería ni es nada de esas cosas. Ahora, por ejemplo, la bendición paternal, una bendición poderosa que debemos de hacer a los hijos, a los nietos, que está en número seis, veintitrés, veinticuatro. Vean lo que encierran los números en el libro de números seis, veintitrés, veinticuatro. ¿Lo podés leer, mi amor? Ah, bueno. O sea, estás hablando del número tres. Mi esposa está hablando del número tres siempre. Estamos siguiendo el número tres. Y allí en números se dan tres bendiciones poderosísimas. Ajá. Jehová te bendiga y te guarde. La primera. Luego lo decís, luego lo descubrís. Jehová te haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Ajá. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Allí está apareciendo el número uno, en ese número tres. Si usted pudiera leerlo ahorita. En esas tres bendiciones. Número seis, veintitrés, veinticuatro. Está apareciendo la participación de la deidad. El Padre dice, Jehová te bendiga y te guarde. El Hijo dice, Jehová te haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y el Espíritu Santo dice, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Los tres en uno, que es uno. Y cada una de estas tres bendiciones. Oiga eso. Es doble. Hay dos bendiciones en cada renglón. Dos. Véalo. Jehová te bendiga y te guarde. El Padre diciendo eso. La primera bendición del Padre con una doble bendición. Ajá, con dos bendiciones. La segunda bendición del Hijo viene y dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, número uno, y tenga de ti misericordia. Dos bendiciones en cada renglón. Y la última, referente al Espíritu Santo, dice, Jehová alce sobre ti su rostro, número uno, y ponga en ti paz. ¿Se da cuenta, amado hermano? En cada bendición hay dos. Y son tres, son dos, cuatro, seis bendiciones en los versículos 23 al 24. Seis es un múltiplo de tres. Tres por dos, seis. O sea, no hay números al azar. Exacto. Y lo leemos y no lo vemos. Tiene un designio, tiene un significado, y lógicamente hay un significado espiritual en los números. Los números pertenecen a lo sobrenatural de Dios. Así es. Y en la gematría divina se nos enseña, que eso es lo que estamos hablando, la gematría de Dios. Se nos enseña entonces que los números no están en la palabra de Dios al azar. No. Tienen un significado, tienen un derrotero, tienen un designio, y nos revelan siempre cosas. Y cosas impresionantes como estas que estamos compartiendo. Por favor, procure leer, amados, procure leer esa bendición sacerdotal. Es una bendición muy especial que daba Aarón a Israel y que nosotros como papás o como tíos podemos darla. Pero ya ves, son tres, tres bendiciones, tres nombres de Jehová y bendición doble, tres por dos, seis. Y yo quiero decirle lo siguiente, la daba no solamente el sumo sacerdote Aarón, la daban los padres a los hijos. Hoy, los ministros ungidos podemos darla a las ovejas. Y los papás a los hijos. Y los padres a los hijos. Hoy, nosotros lo hacemos con nuestros hijos espirituales en la iglesia. Y con nuestro hijo, Fabián, y nuestro nieto. Con los pastores asociados, con nuestro hijo, con nuestro nieto. Y en este principio de año, y en este momento, acabamos de dar como ministros la bendición sacerdotal a usted, mi amado, que nos está viendo. Y que usted, precisamente, debe de compartirlo con sus amigos, con sus hermanos, con sus vecinos, para que no solamente les alumbre el Señor, conozcan sobre la bendición del Eterno en los Sagrados Espíritus, sino que pueda recibir esa unción que es transferida a través de la unción del Espíritu Santo y a través de los ministerios, y a través de las líneas telefónicas o de las redes sociales, están siendo impartidas para usted en esta hora. Acabamos de soltar, de decretar, de desatar la bendición sacerdotal sobre su vida. Amén, gloria a Dios. Con respecto al número tres, el Señor resucitó al tercer día. Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del pez. Cristo fue crucificado en la hora tercera. Estuvo en la cruz seis horas, dos por tres, seis. También los oficios del Señor como profeta, como apóstol de apóstoles, sacerdote y rey. Profeta, sacerdote y rey. Tres oficios del Señor Jesucristo. Luego es el buen pastor, el príncipe de los pastores y el gran pastor. Se dan cuenta y no vemos por qué aparecen esos números ahí. Pero todo está totalmente bajo el gobierno del Señor. Nosotros ahora compartíamos algo, hermanos, para ir finalizando. Que vean, por ejemplo, ustedes se van a Primeras Reyes, capítulo siete, y uno dice, ¿Pero qué es esto? Vea, dice, y Salomón mandó a hacer dos columnas y los capiteles redondos que estaban sobre las dos columnas y dos redes. Cubrían los dos capiteles. Cuatrocientos granadas para las dos redes. Dos hileras de granadas para cada red, para cubrir los dos capiteles. Las diez vasas, las diez fuentes, un mar con doce bueyes, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno lo lee y dice, ay no, qué enredo. ¿Qué es eso? ¿Para qué tanto número? Y todo tiene un mensaje contenido en los números. Esa es la gematría bíblica. Y así hay en el tres, cuatro, el siete, el once, todos los números. Tienen, tienen, tienen ese, el doce, el número de gobierno, los doce apóstoles. Las doce puertas de Jerusalén, la nueva Jerusalén en Apocalipsis. El diez, el diez nos habla de los diez mandamientos. En fin, es bellísimo, amado hermano, escudriñar la palabra, pero entendiendo lo que va diciendo. Por eso es tan importante el hebreo, porque la palabra fue escrita en hebreo, el idioma de Dios. Estoy pensando, mientras hablas, siempre me ha cautivado esta imagen, esta visión de Abraham a la puerta, esperando la visitación de Dios. Ajá. Y se le hace presente, precisamente, Dios trino. Ajá. Tres varones. Hablando del número tres que venías, hablando vos de tres varones. Y todo eso tiene una simbología. Nos habla la plenitud de Dios. Génesis dieciocho. Génesis dieciocho. Génesis dieciocho. Hablabas del número diez, por ejemplo, de la perfección, del orden, porque el número diez nos habla de orden divino. Y de la perfección en cuanto a los números y en cuanto al orden de Dios. Así es. En los diez mandamientos. ¿Y qué hacemos si los amados ahí dicen, pero qué importancia tiene eso? Tres, dos, uno, menos, más, uno, menos. Mira, yo creo que el no conocer, la ignorancia nuestra muchas veces nos hace pasar por alto. Mensajes. Mensajes. Mensajes que están escondidos. Así es. En los números. En las medidas. Por ejemplo, vuelvo y retomo para terminar con lo que iniciamos, el arca de Noé. Pero el arca somos nosotros. Ajá. Y en los números se está encerrando todo el mensaje de nuestra vida cristiana. Exactamente. En esos tres números, el trescientos, el cincuenta y el treinta. Nos está hablando de que nosotros, como el arca de Dios, cómo debemos de vivir, cuál debe ser nuestra caminata, cómo debe ser nuestra caminata. Lleno del Espíritu Santo, creciendo y caminando con Dios. Exacto. Entonces, no podemos obviar los números o podemos dejarlos de lado y decir, como vos decías, hay que pereza, no, no entiendo nada. Ajá. Más bien, debemos de, esto debe de desafiarnos a entender, a buscar, estudiar, a profundizar, porque siempre Dios nos va a hablar. Y vos, amor, estás compartiendo, y ustedes, amados hermanos, con respecto a las medidas del arca. Ajá. Pero vieran la riqueza que hay en lo que es el tabernáculo. Oh, sí. Que el tabernáculo es Cristo. Por eso el Antiguo Testamento y el Nuevo se entrelazan, se entrelazan. No es que uno ya fue, ¿cómo se dice? Eliminado, o no sé cómo es que dice. Bueno, y más. Alunado. Anulado. Imagínate. Alunado. Que tres, tres partes componen también el tabernáculo. Ajá. El Atrio, el Lugar Santo y el Lugar Santísimo. Y habla de tres tipos de cristianos. Y nos habla también del ser íntegro, que somos espíritu, alma y cuerpo. Y la entrada del tabernáculo, vamos a ver si conseguimos un tabernáculo así pequeñito, aunque eso lo hemos pasado por televisión. Recuerden nuestro programa hoy martes a las diez de la noche. ¿Sabe qué vamos a presentar? Ya presentamos la constelación de Virgo, la de Orión. Hoy vamos a presentar la constelación de Libra. ¿De qué nos habla la constelación de Libra? No se lo pierda. Hoy a las diez de la noche, hora centroamericana. Pero, amados hermanos, nada más esto. Porque ya nos tenemos que ir. Ahí nos están esperando los hermanos para esa intercesión y esa guerra espiritual que usted viera. Se asustaría. Viera. Este, la entrada del tabernáculo, que es Cristo, la puerta, tenía cuatro columnas. Cuatro columnas. Mateo, Marco, Lucas y Juan. Ahí están los números. Eso significan. Jesús era la puerta del tabernáculo. Mateo, Marco, Lucas y Juan. Y solo podemos entrar a través del Evangelio de Jesucristo. Así es. Y así cuatro colores. Solo podemos entrar a través de la puerta. Que es Cristo. Cuatro colores. Nos habla este que tenía, cada columna tenía unos mantos de cuatro colores. Púrpura, Jesucristo, Rey. Carmen, sí, Jesucristo, el siervo sufriente. Azul, Jesucristo venido del cielo. Blanco, Jesucristo y su justicia. Ve que hermoso. Estoy enamorada del tabernáculo. Entonces, los números no son al azar. Todo lo que aparezca en la Biblia no son números al azar. Y para que usted juegue tampoco la... Ni la lotería, ni el futuro. Y le salió comenzando con el siete. O comenzando con... Y usted no tiene que ir a jugar la lotería. Usted se pegó el gordo cuando conoció al Señor. Usted se pegó la lotería cuando conoció al Señor. Así que no son números al azar. Tienen un designio. Tienen un significado. Y pertenecen a lo sobrenatural del Dios. Entonces, amor, lancemos de nuevo la oración de números 23, 24. Para todos nuestros amados hermanos. Números... Seis. No, números... Números... Seis. En el versículo 23 y 24. Números 6, 23, 24. Hay seis bendiciones ahí. Tres por dos. Seis. Tres veces el nombre de Jehová. Y esa bendición un día se las vamos a compartir. Porque cada versículo contiene como cinco hojas de bendición. Entonces... Vamos a orar por ustedes ahorita. Para finalizar, lo hacemos de esta manera. Amén. Tres veces se da la bendición. Amén. La ser total. Sí, Señor. Recibele en el nombre de Jesucristo. Amén. A todos nuestros hermanos y amigos de todo el orbe terrestre que nos están viendo. Amén. Jehová te bendiga. Amén. Y te guarde. En este año 2018. Lo dice el Padre. Jehová te haga resplandecer su rostro sobre ti. Amén. Y tenga de ti misericordia. Lo dice el Hijo. En este comienzo de año. Y a lo largo de todo el año. Sí, Señor. Sí, eterno. Y Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Lo dice el Espíritu Santo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén, amados hermanos. A lo largo de toda esta caminata del año 2018. Bendiciones. Amén. Será hasta mañana, si Dios mediante. Les amamos y nos quedamos cortísimos. Dios les bendiga. No se olviden nuestro programa hoy a las 10 de la noche por enlace. Bendiciones. Bendiciones.